El presidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo Morales, acusó en conferencia de prensa que se fabrica una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, con la intención de que el Congreso del Estado lo desafuere. En Panteló surgió el grupo de autodefensa El Machete, quien acusa al alcalde de tener vínculos con el crimen organizado y busca que exista un consejo municipal que lo sustituya. Yo no quiero decir nombres, pero ya me pasaron el dato, que de manera urgente piden. ¿Quién van a dejar como concejal? ¿Quién será el próximo presidente de Panteló? No lo sabemos. Igual, para ir terminando, derivado de lo anterior, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia, tiene el caso para discusión el día de hoy, de si retiran mi afuera. Porque tengo una orden de aprehensión, como les decía hace un momento. Raquel Trujillo despejó dudas sobre la problemática que prevalece en el municipio. Desconoció a Austreberto y Deily Herrera, y que ellos hayan financiado su campaña para la presidencia. A ellos, el pueblo los indica de líderes del crimen. También aseveró que antes del 1 de octubre, cuando tomaron protesta los alcaldes de Chiapas, fue citado en la Secretaría General de Gobierno por el coordinador de asesores, Leonel Inocencio Reyes González, para solicitarle la licencia al cargo, pero no la aceptó. También le hicieron firmar papeles en blanco, pero puso una firma, ajena a la de él. Con Leonel Reyes, creo que él es coordinador de asesores. Él me pidió la... ¿Qué le dijo? Que firmara mi renuncia, que era por el bien, que era para poder llevar la paz a Panteló, que a través de mi renuncia, la paz se establecería en Panteló. ¿Usted qué le contestó? ¿Usted qué le contestó? Bueno, obviamente le dije que no, porque yo no tomo mis decisiones solos, aquí estoy solo. Yo no tomo mis decisiones solos. Tengo a casi, a más de 20 mil habitantes de Panteló, los casi 6 mil votantes que confiaron en mi proyecto, no les pudo dar la espalda. Dijo temer por su vida y que si en estos días no lo privan de su libertad, lo privarán de la vida. Asimismo, que ante la acción de la justicia, se amparará. Yo, con mi ayuntamiento, estamos trabajando. Obviamente que también ellos están muy amenazados. Yo estoy amenazado igual, por la cual estoy viviendo como nómada, no estoy en un lugar fijo, por lo mismo, porque estoy amenazado. Y como digo, ya no sé ni de quién confiar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.